Ahí vemos, ya están diciendo presentes, recordemos que es la cuarta sesión ordinaria correspondiente este año. Hoy no solamente se irán a conformar las comisiones permanentes pendientes, sino también algunas comisiones especiales. Sin embargo, recordemos que también fue noticia en las últimas 24 horas, aquí exactamente desde el lugar de los hechos, que fue la comparecencia por parte de la primera autoridad nacional, Nicolás Maduro Moros, pues exactamente enmarcado en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Él tocaba desde este lugar diferentes tópicos de interés. En su primera instancia, a muchos puntos, se paseaba por la parte social, política, económica, cultural del país y un balance, además de lo que ha sido una Venezuela que no solamente venía golpeada, sancionada, pues de manera ilegal, sino también se topa ahora salpicada por la pandemia del COVID-19 del pasado mes de marzo del año 2020. Él decía importantes temas de interés. Decía en su discurso en la Nación, en su memoria y cuenta, pues que la escalada de sanciones ha descartado los desequilibrios microeconómicos de la República Bolivariana de Venezuela. Abogaba también la primera autoridad nacional por profundizar el modelo social inclusivo de la República Bolivariana de Venezuela, ratificaba importante sus ofertas a los inversores extranjeros y también decía que 14.2 millones de venezolanos fueron favorecidos con las bonificaciones durante el 2020. Sin embargo, vamos a ir rápidamente a escuchar palabras del presidente del Parlamento de Venezuela. El día jueves, 14 de enero de este año de gracia, de este año bicentenario 2021. Ciudadana, secretaria, sirva sin informar si hay quórum. Hay quórum, ciudadano presidente. Se abre la sesión. Un poco de silencio, por favor. Ciudadana, secretaria, sirva se dar lectura a las actas de las sesiones ordinarias y especial del día martes 12 de enero de 2021. Un segundo, secretaria. Un poco de silencio, por favor. No me hagan recordarles nuevamente el famoso dicho del proyecto en de ver el blanco. Adelante. Leo. Asamblea Nacional, República Bolivariana de Venezuela, sesión ordinaria del martes 12 de enero de 2021. Previo anuncio del secretario de la asistencia del quórum reglamentario. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Jesús Rodríguez Gómez, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, diputada María Díaz Varela Rangel, el segundo vicepresidente, diputado de Valco Bolívar, la secretaria Rosalba Aguil y la subsecretaria Intiño Mosa y los diputados indicados en dicta anexa. Antes de dar inicio a esta sesión ordinaria, el presidente convocó para que, una vez finalizada la misma, se convocara a una sesión especial en el hemiciclo protocolar para recibir, cumpliendo el mandato constitucional, la memoria y cuenta del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moro, la cual transcurre como establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los primeros dos días siguientes después de instalado el Parlamento. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al acta de la sesión ordinaria del día jueves 7 de enero de 2021. Culminada la lectura, hizo uso del derecho de palabra el diputado de Juan Cabello Rondón para señalar un error en la designación del vicepresidente, la cual se tomó de buena nota de la Comisión de Permanente Contraloría. Sometido a votación el acta, con la observación hecha, resulta aprobada. Al que seguido, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura a la propuesta de Loren del Día. Designación de las condiciones permanentes y especiales de conformidad con la establecida en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, número 1138, en concordancia con la disposición final segunda del Reglamento Interior y del debate de la Asamblea Nacional. Se metió a votación la propuesta de orden del día leída por secretario y resultó aprobada por unanimidad. El presidente, como apuntó el previo antes de pasar a la consideración del desmembramiento de algunas condiciones y con la consecuencia de los acuerdos obtenidos con los sectores políticos de la vida nacional, se incrementó el número total de diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, son ahora 277 diputados y diputadas, entre diputados y diputadas también de lista nacional. Lo cual genera como consecuencia directa que las comisiones permanentes tengan un número mayor de diputadas y diputados respecto a lo que estaba acostumbrado en el pasado, en la conformación de las comisiones. En consecuencia, cuando se discute la modificación de reglamento, se sugiere que se incorpore la figura de una vicepresidencia adicional por cada comisión permanente. A acto continuo se pasó la designación de los presidentes y presidentas, así como los vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes, quedando conformada la siguiente forma. Comisión Permanente de Financias y Desarrollo Económico, presidente, diputado Jesús Germán Faría Tortosa, vicepresidente, vicepresidente, diputado Orlando Camacho, comisión permanente de Ciudad de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, presidente, diputado Ricardo Antonio Molina Peñalosa, vicepresidente, diputado Luis Eduardo Parra Rubero, comisión permanente de Desarrollo Social Integral, presidente, diputado Pedro Infante, vicepresidenta, diputada Diva Guzmán, comisión permanente de Ciencia, Tecnología e Innovación, presidente, diputado Ricardo Ignacio Sánchez Mojica, vicepresidente, diputado José Óscar Villarroel, comisión permanente de Familia, presidente, presidenta, diputada Asa Yanagra Lollegas, vicepresidenta, diputada Gladys del Valle Requena. Sometida a votación la designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas resulta aprobada por unanimidad. Combinada la materia del orden del día, el presidente levantó la sesión, convocando para el próximo jueves a las 11 de la mañana. Por ante la Secretaría se recibió comunicación de la diputada Ivana Medina, mediante la cual solicita que su intervención del día 7 de enero del presente año sea incorporada en el acta de la sesión correspondiente, de lo cual se toma de vida nota. Es todo, ciudadano presidente. Ciudadana secretaria, por favor, sírgase leer el acta correspondiente a la sesión especial del día martes 12 de enero del año 2021. Luego, Asamblea Nacional, sesión ordinaria del día martes, perdón, sesión especial del día martes 12 de enero de 2021. Previo anuncio por Secretaría de la asistencia del cuoron reglamentario de la presidencia declaró abierto el acto a las 5.35 pm con la asistencia de la primera vicepresidenta, la diputada Iris Varela, el segundo vicepresidente, diputado Hidalgo Bolívar, la secretaria Rosalba Gil, la subsecretaria Intina Rosa y de los ciudadanos y diputados y diputadas que constan en lista anexa. Acto seguido, la presidencia asignó una comisión integrada por los diputados y diputadas, Tania Díaz, Marlene Contreras, Redbeck Zapoleo, Aloha Núñez, Díaz Guzmán, los diputados Javier Bertucci, Roque Valero, José Bernabé Gutiérrez, Pedro Infante, Luis Parra, Luis Eduardo Martínez y Luis Marcano para acompañar al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional, desde la antesala del hemiciclo protocolar hasta el salón protocolar de la Asamblea Nacional. Acto seguido, entran en el hemiciclo protocolar los dos alféreces mayores de la Academia Militar de Venezuela y de la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana, quien en sus manos llevan la réplica de la espada del libertador Simón Bolívar y los libros de la memoria y cuenta del año 2020 del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Seguidamente, la secretaria anunció que las puertas del hemiciclo se encontraba el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Seguidamente, fue requerido por la presidencia el objeto de la sesión especial a lo cual se informó. Único mensaje anual por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de conformidad con lo establecido en el artículo 237 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente constitucional, después de un cargado saludo de compromiso revolucionario ante la nueva Asamblea Nacional como prodigio que le pertenece al pueblo, de afecto por su gente, de humildad y sin soberbia. Sobre todo, recordó que hace cinco años estuvo aquí en estos mismos espacios reconociendo la nefasta Asamblea Nacional 2016-2021 como traidora y cruel, donde el triunfo de la paz es el mayor logro en nuestra presente democracia de solidaridad por el mundo. Afirmó que en tiempos de pandemia mundial producto del COVID-19, donde el triunfo es la paz, que esta nueva Asamblea Nacional es el retorno del espíritu grandioso del comandante Hugo Chávez en su lucha, de nuestro padre Bolivar y que en ese sentido el mundo nos saluda como pluralistas, demócratas y humanistas. Indicó que en cuanto a la protección de nuestro pueblo por la nefasta pandemia del COVID-19, fuimos los primeros en crear una comisión de prevención para tal fin. Afirmó que fuimos los primeros en usar el tapabocas en el mundo para prevenir el contagio. También que fuimos el primer país del mundo en convocar a la cuarentena y al despistaje masivo. Informó entonces que se habilitaron 58 centros centinela, 400 COD para emergencia y salvar vidas con 14.000 brigadas médicas. Igualmente informó con énfasis que tenemos que lograr la vacunación masiva de la población cuando sea el momento. Dijo que la derecha extrema solo se ha destinado a atacarnos y a recrudecer su accionar solicitando más sanciones a nuestro pueblo. Manifestó que el sistema de organización popular creado por nuestro comandante Hugo Chávez nos permitió atender con los claves medicinas y bonos al pueblo. También manifestó que en junio de 2020 en Latinoamérica se convirtió en el epicente de la pandemia mientras Venezuela la controlaba. Y así fue que conocimos por primera vez la flexibilización en mayo de 2020. Afirmó que en este mismo mes comenzó el fenómeno del trocerismo y miles de compatriotas retornaron a la patria por los Carminos Verde. Afirmó que Duque es el presidente colombiano que más ha odiado a Venezuela, quien dijo que no vacunará a los venezolanos, que es un criminal que nos odia y que nos ataca con crueldad. Ratificó la maldad del capitalismo que prioriza las finanzas y no la vida humana a raíz de este acto irracional y cruel. El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ordenó también el plan Vuelta a la Patria con la línea aérea con Biasa. También que se implementó el método 7 más 7. De esa manera se logró atender y recuperar el 95% de nuestros con nacionales que han padecido este nefasto virus con tratamiento totalmente gratuito. Indicó que se ha contado con la ayuda y apoyo de la hermana República de Cuba con el envío de los primeros médicos, así como la ayuda solidaria del pueblo de China y su gobierno con miles de toneladas de apoyo médico. Igualmente informó que Venezuela vivió en el año 2020 como el peor año de agresión militar y económica de toda la historia con la llegada de Trump, donde la oposición aprovechó este escenario sagrado para atacar a su propio pueblo, bloquearnos y actuar con crueldad. Y fue así que Estados Unidos puso precio a su cabeza para asesinarlo e invadir nuestro país a través de la operación GEDEON con bonos y contratos para mercenarios norteamericanos. Señalmente que GEDEON firmó un contrato para asesinarlo e invadir a nuestro país, por lo que solicitó a esta digna asamblea con motor revolucionario y potenciado investigar y condenar a los culpables. Hizo énfasis en dirimir las diferencias con diálogos, justicia y paz nacional. También afirmó que el imperio nos ha atacado y bloqueado durante cinco años, evitando la producción y el crecimiento próspero. Por tanto, animó a todos los presentes para que con su ayuda contribuyan a recuperar la economía de forma urgente. Informó que entre 2007 y 2012 se recibieron 56.912 millones de dólares. En cambio, del 2013 al 2018 solo ingresó al país 5.912 millones de dólares, donde el salario del trabajador ha sido el más afectado en todos los aspectos económicos y sociales. También informó que pasamos de 56.609 millones de dólares a 743 millones de dólares entre 2013 y 2020. Y entre 2013 y 2017, en medio de la guerra económica, logramos pagar 109.629 millones de dólares en deudas. Afirmó que Estados Unidos ha perseguido de forma criminal la industria petrolera nacional y que participó en el robo criminal de PDVSA y su saqueo. En especial, la empresa del país CIPCO. Así mismo afirmó que entre 2014 y 2017, la producción de PDVSA cayó en 69% por las sanciones y bloqueo. También que duramos 13 meses sin vender una gota de petróleo y que aún así se pudo mantener la inversión social. En este sentido, informó que se ha perdido por este concepto 102.005 millones de dólares por las sanciones y bloqueos a PDVSA. Afirmó que la producción petrolera bajó drásticamente y solicitó a esta Asamblea Nacional que se legisle para recuperar todos los activos y recursos en el extranjero, en especial CIPCO, Monómero, el oro y todos los recursos y bienes robados e incautados al país. Se pronunció sobre los nuevos retos de la nación para recuperar la economía y las finanzas. En este sentido, afirmó que Donald Trump nos ha robado 43.000 millones de dólares con su infame decreto imperial, limitando nuestro financiamiento y recursos. Afirmó que el sistema social creado por el comandante Hugo Chávez logró la mejor década de inversión y crecimiento social. Hizo énfasis en que hemos pagado un altísimo precio para defender nuestro pueblo y mantener la independencia. Así mismo sostuvo que el uso de la divisa ha sido importante para la recuperación de la economía nacional. Dijo que nos han atacado nuestra moneda y que por ello se aceptarán las divisas para abrir cuentas en la economía digital en todo el país. También afirmó que el 77% de la economía de Venezuela es digital en Bolívares y el 20% en divisas en efectivo. Que pese a las agresiones y la caída de los ingresos, ha crecido una economía nueva y provechosa de emprendimiento en el petro y la economía digital, las cuales son claves para este nuevo año. Afirmó también que se van a digitalizar los pagos del transporte público. En otro orden de ideas se comprometió con la construcción de medio millón de viviendas y afirmó que este año hemos aprendido a hacer más con menos. Finalizó con firmeza el reclamo que se hará siempre con dignidad, de forma patriota y soberana sobre el Esequibo. Finalizado el mensaje del primer mandatario nacional, el presidente diputado Jorge Rodríguez Gómez agradeció la presencia del presidente constitucional de la República de Liberlina de Venezuela en ocasión de presentar ante el Poder Legislativo su mensaje anual. Seguidamente la presidencia encargó a la comisión antes designada para acompañar y despedir al ciudadano presidente de la República en su retiro del hemiciclo protocolar. Finalmente cumplió el objeto de la sesión, la presidencia levantó la misma. Es todo, ciudadano presidente. A efecto de dar cumplimiento a la agenda y a la orden del día, se designa una comisión integrada por los diputados. Se somete a consideración de la Cámara la aprobación de los actos de las sesiones ordinarias y especiales del pasado día, martes 12 de enero. Hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Se designa una comisión integrada por los diputados Pedro Infante, Fidel Vázquez y Gladys Requenas a fin de verificar las credenciales de los ciudadanos diputados y las ciudadanas diputadas electas que se encuentran en las puertas del hemiciclo de sesiones para proceder a su juramentación. Gracias. 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 Continuemos con la sesión, por favor Ciudadana Secretaria Silvio se da lectura a la cuenta Leo, ciudadano presidente Punto uno de la cuenta Juramentación de los ciudadanos y ciudadanas Diputados y diputadas William Alberto Parada Albino José Bracho Rosario Coromoto Montaño Rizales Luis Eduardo Adbel Martí Perdón, Luis Eduardo Adbel Martínez Y la diputada Blanca Ecaut Para ejercer sus funciones constitucionales Como diputada principal, electos y electas A la Asamblea Nacional Así Punto número de la juramentación de los ciudadanos y las ciudadanas Diputados y diputadas suplentes Que se mencionan a continuación Carolina García Carreño Carlos Rodríguez Rabán Glamis Margarita García Izarra Liceo Lourdes Díaz Silvia Melina Márquez Gladys María Mengual Aleida Beatriz Cardoso Vicente Bruno Galo Liliana Encarnación Salas Suyin Saray Pérez Goliat Luisa González Maritza Beatriz Matos Llegan Carlos Briseño Deciré Fernández Iraima Carmen Díaz Matos Carolina García Carlos Rodríguez Kemi García Elvis Méndez Diputados Luis Villaruel Elvis Méndez Rosario Montaño Luis Blanca Angélica Barroso Yurayme Quintero Es todo, ciudadano presidente Vamos a proceder a la juramentación correspondiente Queridas hermanas y hermanos De vida y legítimamente electas y electos En los pasados comicios parlamentarios del 6 de diciembre del año 2020 En que con prístina fuerza se expresó la voz del pueblo de Venezuela Que es la voz de Dios Haciéndolos a ustedes destinatarios de la responsabilidad De cumplir sus funciones como legisladoras y legisladores Juran ustedes por el Dios de nuestros padres Juran ustedes por la vida Juran ustedes por la patria venezolana Juran por sus hijos Y juran por nuestros ancestros Cumplir y hacer cumplir La constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y los deberes legales Que están circunscritos Al cumplimiento de la normativa vigente en el territorio nacional Juran cumplir con la función De crear leyes buenas para el pueblo de Venezuela Juran cumplir con la función Contralora que les está establecida Y que fue abandonada en el quinquenio De la crueldad y la traición Juran defender los altos intereses de la patria venezolana Defender su territorio Y muy especialmente defender el territorio De la Guayana Esequiba Que se encuentra en este momento sometido a controversia ¿Lo juran por Dios y por la patria? ¡Sí! ¡Sí! Si así lo hicieran Que Dios, la patria Y el noble pueblo de Venezuela Os lo premien En caso contrario que os lo demanden Quedan ustedes Imbudidos de la condición De diputadas y diputados Principales y suplentes A la Asamblea Nacional Y bueno, ya estamos viendo exactamente Esta juramentación Por parte de esta comisión Que además Se consignó por Pedro Infante Fidel Vázquez y Gladys Requena Para dar la juramentación oficial A estos diputados electos Del pasado 6 de diciembre Entre ellos William Parada Blanque Caut Cardenal García Gladys Izarra María Bernal Alexis Cardoso Lucía González Giancarlos Briseño Carlos Rodríguez Elvis Méndez Luis Villarroel Luis Blanca Y Juan Simiro Aguilarte Esto exactamente Estos diputados Donde el pleno De la Asamblea Nacional Está dando su certificación Y acreditación Además, no solamente eso Sino la juramentación Como diputados Y diputadas De la República Bolivariana De Venezuela Jorge Rodríguez En su condición Como presidente del Parlamento Decía claramente Que el reto Es acompañar A ese noble Y digno De nuestro país Víctima De uno de los asedios Más feroces En la historia venezolana Como lo es Las sanciones El ataque Al estómago venezolano Y por supuesto Una feroz Guerra económica Contra la estabilidad De nuestro país Esto es parte De lo que está ocurriendo Bajo techo Del hemiciclo De sesiones Del Palacio Fuera del Legislativo Cuando son exactamente Las 12 y 0 minutos Del mediodía Recordemos que esto Ha sido también Un punto extraordinario Por favor Ciudadana Secretaria Continúa Con la cuenta Correspondiente Continúo Presidente Punto número 3 De la cuenta Comunicación Suscrita Por el diputado Javier Alejandro Javier Alejandro Bertucci Carrero Del partido Esperanza Por el cambio En la que solicita La conformación Solicita y notifica La conformación De la fracción Parlamentaria Punto número 4 De la cuenta Comunicación Suscrita Por el diputado Indígena Jimis Rodríguez Presidente Del Parlamento Indígena De América Grupo Parlamentario Venezolano Donde informa La conformación De la junta Directiva Del Parlamento Indígena De América Quedando conformado De la siguiente Manera Presidente Diputado Jimmy Rodríguez Montiel Primera vicepresidenta Cariola Aray Medina Segunda Vicepresidencia Diputado José Nelson Mavio Asimismo Se eligió Como secretario Al ciudadano Darwin Faría González Y a la ciudadana Yasmili Palmar Como subsecretaria Esto de la cuenta Ciudadano Presidente Javier Bertucci Notificó En consideración De las Honorables Diputadas Y los Honorables Diputados La cuenta Correspondiente Al día de hoy Hacerlo Con la señal De costumbre Aprobada La cuenta Por unanimidad Vamos A abrir Y bueno Ya estamos Viendo Lo que está Ocurriendo Exactamente En nuestras Pantallas Desde el Parlamento Venezolano Decía la Secretaria Que Javier Bertucci También por la Bancada Opositora Solicitaba Y notificaba La conformación De la Fracción Parlamentaria De los Partidos Políticos Adversos Al Estado Venezolano También Importante Se daba A conocer Por parte Del Parlamento Indígena Su directiva Quedando La siguiente Manda Presidente Quim Vamos a ver Un breve espacio Para derechos De parado Y derechos De información Por parte De diputados Y diputadas Yo quiero Hacer Dos breves Comentarios Tres El primero De ellos Este Parlamento Quiere Expresar Desde el fondo De nuestros Corazones De mujeres Y hombres De bien Nuestra Más Sentida Condolencia Para con el Hermano Diputado Por el Estado Táchira Freddy Bernal Quien Hoy Está sometido Al dolor De ver La pérdida De su amada Hermana Como consecuencia De ese Flagelo Terrible Que es El COVID 19 Desde aquí Desde la Sala de sesiones De la Asamblea Nacional de Venezuela Enviamos A nuestro Querido hermano Freddy Bernal Nuestro Abrazo Profundo Y nuestra Consideración Y nuestra Solidaridad En estos Momentos Un abrazo Para Freddy Y estamos Contigo Hermano En estos Días Y horas De dolor En segundo Lugar Quiero Señalarle A las Honorables Diputadas Y los Honorables Diputados Que debemos Urgir En la Conformación De las Comisiones Permanentes De esta Asamblea Nacional A pesar De que Todavía Estamos En proceso De la Modificación Basado En lo que En este mismo Reglamento Está Y en la Constitución Del Reglamento De interior Y de debates Vista El nivel De Retraso Y destrucción Que significó El quinquenio De la Crueldad Y la Traición Debemos Apurar El trabajo De las Honorables Diputadas Y los Honorables Diputados En la Comisión Permanente En ese Sentido Les solicito La celeridad Suficiente Para que Ya A más Tardar El Miércoles De la Próxima Semana Estén Completamente Instaladas Y en Trabajo Las Comisiones Permanentes Que Se Han Establecido Según La letra Constitucional Independientemente De que Seguramente Algunas De ellas Sufrirán Algunas Modificaciones Visto Que Probablemente La modificación Del reglamento Interior Y de Debate Incida Sobre El Funcionamiento De las Comisiones Permanentes En tercer lugar Quiero Mencionarles Que Como Ustedes Saben Estamos En este Proceso De Instalación En Condiciones Difíciles En Condiciones Adversas Casi Pareciera Que Se hubiera Dado Alguna Situación De Batalla De Guerra De Destrucción Sobre Este Parlamento Y Estamos Llegando A Buscar La Construcción Sobre Los Escombros Que Dejó El Quinquenio De La Crueldad Y La Traición Y Lo Digo Porque No Solamente Había Una Intención Por Parte De Estas Juntas Directivas Del Pasado Una Intención De Promover La Violencia Para El Cambio De Régimen República De Aliarse Con Los Factores Más Retrógrados Hostiles Y Enemigos A La República Bolivariana De Venezuela Sino Que En Ese Camino Utilizando Esta Junta Directiva También Promovieron La Destrucción Del Parlamento Nacional Es 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 A Dos Bandas Intentó Donald Trump Y Sus Secuaces De Aquí Atacar La Democracia De Venezuela Utilizando Este Recinto Para Todo Tipo De Desmanes Y Al Mismo Tiempo Destruyendo La Interioridad La Fuerza Y El Desarrollo Del Trabajo Constitucional Del Parlamento Nacional Es Tal El Nivel De Gravedad Del Deterioro Y La Destrucción Que A Estas Alturas Estamos Todavía Y En Ese Sentido Pido Excusas A Las Honorables Diputadas Y Los Honorables Diputados Todavía En Un Proceso De Inspección De Los Bombardeados Porque No es Nada Más Un Deterioro Por Razones De Mantenimiento Fue Una Verdadera Destrucción De La Sede Administrativa Del Parlamento En El Edificio De Pajarito Del propio Recinto De Este Capitolio Federal Al Punto Tal De Que Tenemos Un Informe Que Ha Sido Consignado La Junta Directiva De Que Está En Grave Riesgo Incluso La Cúpula Del Capitolio Venezolano En Ese Siente Está Mirando Hacia Arriba No se Va A Caer Hoy Empiezan A caer Pedacitos De Terrones Y De Polvo Todavía Los Compartelos Diputados Hoy No Va a Pasar La Cúpula Del Salón Elíptico También Está Y El Salón Elíptico Propiamente Dicho Están Seriamente Maltratados En consecuencia La Junta Directiva En su Primera Reunión Se Declaró En Sesión Permanente Y En Emergencia Para Atender Todos Estos Asuntos Relacionados Con Más Que Con El Mantenimiento Con La Reconstrucción Hemos Buscado A Personas De Alta Experticia En Materia De Restauración De Edificaciones Históricas Para Que De Inmediato Se Aboque Al Proceso De Reparación De Este Edificio Histórico Patrimonial Y También Para Lo Que Tiene Que Ver Con La Reconstrucción Porque No Se Puede decir Reparación De De O De De O De Edificios Cercanos A Este Capitolio Oficinas O Edificios Oficinas Para Que Cada Uno De Los 277 Diputados Y Diputadas Puedan Tener Oficinas Decentes Para Ejercer Su Trabajo Como Legisladoras Y Como Legisladoras Una Buena Una buena noticia, entre tanta devastación, es que la que fue la sede administrativa de la Asamblea Nacional Constituyente se encuentra en perfecto estado y es un espacio suficientemente apto para que allí funcionen las 15 comisiones permanentes de esta Asamblea Nacional. De manera que, cuando hice la solicitud de que las comisiones permanentes comiencen a trabajar máximo hasta el próximo día miércoles, es porque tenemos conocimiento de causa que ya las oficinas pueden ser perfectamente ocupadas por esas comisiones permanentes, nosotros nos encargaremos de la dotación correspondiente en materia de computadora, en materia de papelería y del personal necesario para el funcionamiento de estas comisiones permanentes. Es todo con la información que quería compartir con ustedes. Ciudadana Secretaria, sirva a hacer lectura a la propuesta del orden del día. Leo, punto número uno del orden del día, designación de los presidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y comisiones especiales de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, número 11 y artículo 38 del reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Punto número dos, propuesta del proyecto de reforma parcial de reglamento interior y de debate de la Asamblea Nacional. Es todo el orden del día, ciudadano presidente. Las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar el orden del día, leído debidamente por la ciudadana secretaria, sírvanse a indicarlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer punto del orden del día, ciudadana secretaria. Designación de los presidentes y vicepresidentes, presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas de las comisiones permanentes y comisiones especiales de conformidad con lo establecido en los artículos 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 27, número 11 y artículo 38 del reglamento interior y debate de la Asamblea Nacional. Es todo, presidente. Gracias, querida secretaria. En este proceso de celeridad que debemos tener para la conformación de las comisiones permanentes, quedarían en el proceso de nombramiento parcial, así debo decirlo porque ya ustedes conocen que hemos hecho la propuesta de agregar un vicepresidente, un segundo vicepresidente a la conformación de la directiva de las comisiones permanentes, faltan por escoger o por designar a los directivos de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas, la Dirección Permanente de Cultura y Recreación, la Comisión Permanente de Energía y Petróleo y el caso de la Comisión Permanente de Cultos y Régimen Penitenciario va a ser sometido al proceso de modificación del reglamento de interior y de debate para que sea subsumido por la Comisión de Política Interior. En ese sentido, queremos designar el día de hoy para la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional de Venezuela al diputado, poeta, cronista, escritor y periodista de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente de la Comisión Permanente y se designa como primera vicepresidenta a la cultura cantautora profundamente involucrada en las luchas por la cultura popular de Venezuela y especialmente de la tierra de Falcón de donde proviene nuestra hermana Sol Mousset como primera vicepresidenta. Esta constitución visibilizó a nuestros ancestros, visibilizó a los pueblos originarios que fueron sometidos al espolio y al más criminal y terrible holocausto que haya conocido la historia de la humanidad. El exterminio al que fueron sometidos nuestras abuelas, nuestros abuelos de los pueblos originarios no tiene parangón en nivel de crueldad, en nivel de aniquilamiento de no sólo de la vida física de nuestras y nuestros indígenas sino también de su cultura, de su lengua, de sus prácticas ancestrales. Debió venir Hugo Chávez, la revolución bolivariana y la constitución de 1999 para que se iniciara la reivindicación histórica de los pueblos indígenas. En ese sentido y con profundo orgullo nominamos como presidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas del Parlamento Nacional a nuestra hermana Aloha Núñez. Y nombramos como primera vicepresidenta de la Comisión Permanente de Pueblos Indígenas a nuestra hermana Nicia Maldonado. Quedaría entonces por nombrar solamente la directiva de la Comisión de Energía y Petróleo que será realizada en la sesión ordinaria del próximo día martes. Yo quería informar que el día de hoy, después de esta sesión, se va a instalar la Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional para salir de las paredes del Parlamento Nacional al encuentro del pueblo todo de Venezuela, de toda la sociedad, sin ningún tipo de limitaciones en la búsqueda de ese encuentro, sin ningún tipo de exclusiones, independientemente de cuál sea la esquina política o la manera de ver la vida social y económica del país que tenga cada una y cada uno. Vamos a ir a hablar con todos. Vamos a escuchar las propuestas de todos y de todas. Vamos a buscar por la vía de la palabra y por la vía de la confluencia de planes para el futuro la Reconciliación Nacional, que fue también un mandato que nos dio el pueblo de Venezuela el pasado 6 de diciembre. El pueblo de Venezuela votó el domingo 6 de diciembre en paz y por la paz. El pueblo de Venezuela votó el 6 de diciembre como una apuesta de futuro en este momento depositada en los hombros de los poderes públicos de Venezuela y muy especialmente del poder legislativo. votó por el rescate, pero también por la construcción de futuro. De allí el inmenso trabajo que tenemos por delante. Hacemos un llamado a que todas las fuerzas vivas, políticas, sociales, económicas, culturales del país vengan o nos convoquen y nosotros iremos a la búsqueda de esos acuerdos. Yo decía en el momento del discurso inicial de instalación de este Parlamento que no habría ningún tipo de exclusión que no fuera la autoexclusión. Por supuesto, los medios de las corporaciones de la guerra psicológica señalaron, no, ya se dice que van a sacar gente. Se salen los que no quieran dialogar, se salen los que quieren la violencia, se salen los que sueñan ser juramentados como presidentes de Venezuela a bordo de un portaaviones. Se van a quedar con las ganas. La palabra del pueblo de Venezuela se va a seguir expresando con el poder que ha demostrado tener hasta ahora. Y esta Comisión Especial para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación es una oportunidad histórica para lograr la confluencia, para lograr que los cauces se reúnan con la fuerza del más poderoso de los ríos. Presidente de esa comisión, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, primer vicepresidente, el diputado Luis Eduardo Martínez, segundo vicepresidente, el diputado Francisco Torrealba, y quedan conformando esta comisión especial los diputados Timoteo Zambrano, el diputado Javier Bertucci, la diputada Angelit Edilma Tamayo Camperos, el diputado Nicolás Maduro Guerra, el diputado Roque Valero, la diputada María Carolina Chávez, el diputado Roy Daza, el diputado Antonio Benavides Torres, la diputada Rudy Puerta, y la diputada Buzzi Galeano. Quedan convocados y convocadas para la reunión de instalación, inmediatamente finalice esta sesión del día de hoy. Por favor, ciudadana secretaria, sírvase leer el segundo punto del orden del día. Leo, ciudadano presidente, segundo punto del orden del día. Propuesta del proyecto de reforma parcial de reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional. Es todo, ciudadano presidente. Muy bien. El diputado Diosdado Cabello Rondón solicitó un derecho de palabra en la sesión anterior y cumpliéndolo establecido en el reglamento de interior y de debates de esta Asamblea Nacional, corresponde a esta sesión dar inicio al proceso para la modificación del reglamento de interior y de debates. En consecuencia, es esta la primera discusión, así establecida en el reglamento de interior y de debates y en la Constitución, para la modificación de esa normativa. Por lo dicho, dejo en el derecho de palabra al ciudadano diputado Diosdado Cabello Rondón, jefe de la bancada del bloque de la patria de la Asamblea Nacional. Adelante, diputado. Buenos días. Buenos días a todos y a todos. Buenos días, queridos compañeros, queridas compañeras, colegas diputados y colegas diputadas. Bueno, como es bien conocido, una vez instalada la Asamblea Nacional, esta Asamblea Nacional electa por el pueblo de Venezuela, nosotros solicitamos en nombre del bloque de la patria, tal como establece el reglamento, la modificación del reglamento interior y de debates, porque consideramos que hay que hacerle algunas modificaciones para adaptarlo, primero a la cantidad de diputados que tenemos ahora, luego adaptarlo también a la situación interna. Saben todos y todas que la Constitución establece claramente que las comisiones permanentes funcionarán en un número no mayor de 15. Nosotros debemos adaptar ese número, o los nombres de las comisiones, a ese número máximo de comisiones. Y es así como nos permitimos solicitar el derecho de palabra, fue concedido por la Presidencia y me complace hoy presentar la propuesta del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional con su exposición de motivo, con la cual estoy consignando a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que se abra el debate en la comisión y pueda ser aprobada, discutida y aprobada en segunda discusión con un debate, pues, ya artículo por artículo. Es importante, yo hago la propuesta de algunos puntos acá, pero todo aquel que tenga alguna propuesta para la modificación del reglamento debe hacerla llegar a la comisión encargada que va a trabajar el tema de la reforma. De manera que, si podemos hacer todas las modificaciones de una vez, la hagamos y podemos aprobarla y comencemos a trabajar sin ningún tipo de retardo. Bueno, repito, todos los que tengan, todas las que tengan alguna modificación propuesta pueden hacerla para, de alguna manera, ir avanzando. Voy a seguir con la exposición de motivos. La nueva composición organizativa y estructural de la Asamblea Nacional, con la elección de sus 277 diputados y diputadas, del 6 de diciembre del año 2020, hace imperativo y necesario adaptar sus funciones y composición de las comisiones permanentes y especiales en su propósito de atender eficazmente los principales asuntos de interés nacional. Por ello, de conformidad con lo consagrado en el artículo 193 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Asamblea Nacional nombrará comisiones permanentes, es lo que dice el artículo. La Asamblea Nacional nombrará comisiones permanentes ordinarias y especiales. Las comisiones permanentes, en un número no mayor de 15, estarán referidas a los sectores de actividad nacional. Igualmente, podrá crear comisiones con carácter temporal para investigación y estudio, todo ello de conformidad con su reglamento. La Asamblea Nacional podrá crear o suprimir comisiones con el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes. Y en concordancia con las disposiciones finales y transitorias segundas del Reglamento Interior de Debates de la Asamblea Nacional, publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6014, de fecha 23 de diciembre de 2010, que establece la reforma de este reglamento, podrá ser total o parcial a solicitud de al menos 10 diputados o diputadas y acordadas por la mayoría en sesión convocada al efecto. Yo, diputado de Eduardo Cabello, en mi carácter de jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, solicité en la sesión plenaria del día jueves 7 de enero de 2021 la modificación del orden del día, para que de manera formal fuera sometida a votación la inclusión para la próxima sesión. La modificación de este reglamento de Interior y Debates y de la Asamblea Nacional, la cual fue aprobada. En este sentido, yo, diputado de Eduardo Cabello Rondón, mediante oficio número 001, de fecha 7 de enero de 2021, dirigido al ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, y con el respaldo de los diputados y la diputada Cilia Flores, diputada Marlene Contreras, diputada Loa Núñez, diputada Nualí Pocaterra, diputada Robex Zapoleo, diputado Pedro Infante, diputado Juan Escalona, diputado Pedro Carreño y el diputado Julio Chávez, presenté formalmente la reforma parcial del vigente Reglamento Interior y Debates de la Asamblea Nacional. Entre otras cosas, nosotros proponemos aquí, cambio de algunos nombres de algunas comisiones, ya anunciada por el presidente, por ejemplo, la Comisión de Culto y Régimen Penitenciario, que estas funciones sean llevadas desde la Comisión de Política Interior. Eso ocurría así antes, y en la modificación del año 2010, se agregó esta nueva comisión. Además, por ejemplo, pongo otro caso, en el artículo 40 del Reglamento Interior y Debates, las comisiones no hablan de primer vicepresidente, de segundo vicepresidente, que quede establecido en la modificación que las comisiones tengan una directiva con un presidente, un primer vicepresidente y un segundo vicepresidente, tal cual es la directiva de la Asamblea Nacional, y que eso funcione también para las comisiones especiales. Por eso yo les pido a los compañeros diputados y diputadas que tengan alguna propuesta, hacerla llegar a la comisión para que sea incorporada en la discusión que a tal efecto será. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, querido diputado. Cedo el derecho de palabra por la bancada de la oposición representada aquí en este Parlamento, al diputado José Gregorio Correa. Señor presidente, señores diputados, esta fracción parlamentaria está de acuerdo en que tenemos que adecuar a los nuevos tiempos un reglamento, venimos de una asamblea de 167 parlamentarios y hemos pasado a 277. Yo creo que la adecuación a las realidades de este Parlamento y a su funcionamiento es lo más correcto. Esta fracción parlamentaria, oportunamente, en la segunda discusión hará las observaciones pertinentes y correspondientes, pero en principio estamos de acuerdo con la modificación del reglamento. Es todo, señor presidente. Muchísimas gracias, diputado Correa. Por favor, diputado Diosdado Cabello, consigne el punto ante la Secretaría y ordeno que se remita a la Comisión Permanente de Política Interior para que desde esa comisión se dé el proceso de discusión que luego será traído para segunda discusión y aprobación aquí en nuestra Asamblea Nacional. Si alguna diputada o algún diputado tiene alguna propuesta, algún señalamiento, alguna consideración que hacer sobre el reglamento interior y de debates, le sugerimos que se dirija al trabajo de la Comisión Permanente de Política Interior para que allí se dé todo el proceso de escudriñamiento, de análisis y en última instancia de modificación que será traída para segunda discusión apenas termine el trabajo de la Comisión de Política Interior. Sugerimos que sea tan pronto como en la próxima sesión del día martes. En consideración de las honorables diputadas y honorables diputados, la propuesta del proyecto de reforma parcial del reglamento interior y de debates de la Asamblea Nacional, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad, en primera discusión, la modificación del reglamento interior y de debates. La Comisión Permanente de Política Interior toma nota de esta aprobación y hará el análisis correspondiente para remitirlo a esta plenaria para segunda discusión. Quiero también, como nacido de la tierra caliente, llena de poesía y música del Estado Lara, felicitar al pueblo de mi ciudad natal, Barquisimeto, del Estado Lara, y a todas las mujeres y hombres que profesan la fe cristiana verdadera, por ser hoy el día de nuestra divina pastora, día de fiesta para todo el Estado Lara y para todo el pueblo de Venezuela. Felicitaciones a todas las larenses, a todos los lorences, a los diputados del Estado Lara y a las diputadas que se encuentran hoy aquí, estoy viendo algunos de ellos, y muy especialmente a los pueblos de ese bello Estado. Felicitaciones, queridas diputadas y queridos diputados. Que nos arrope con su manto y sus milagros, la divina pastora. Ciudadana Secretaria, sírvase leer el artículo 129 del Reglamento Interior y de Debates. Leo, Presidente. Consejo de Planificación y Coordinaciones de Políticas Públicas, artículo 129 del Reglamento Interior y de Debates. Conforme con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley, la Asamblea Nacional se hará representar por uno o más de sus miembros en los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas estadales. Dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual, en reunión convocada según cronograma afinada, fijado al efecto por la Junta Directiva, a realizarse dentro de los 15 días continuos a partir de la instalación de la Asamblea Nacional. La votación será pública con participación de los diputados o diputadas de cada Estado y se efectuará observando en cuanto sea aplicable lo previsto en los artículos 7 y 8 de este reglamento. La reunión en que se lleva a cabo esta elección estará presidida por el diputado o diputada que acuerden los representantes, quien actuará asistido por otro diputado o diputada que desempeñará funciones de secretaría. Se levantará un acta de la reunión mediante la cual se participará a la Asamblea Nacional el resultado de la elección, la cual por órgano de la Presidencia procederá a las designaciones ante el correspondiente gobernador o gobernadora del Estado. Los diputados y diputadas que representen a la Asamblea Nacional rendirán cuenta a esta de sus actos y tienen la obligación de coordinar y acordar con los demás diputados y diputadas de su entidad estadal mediante reuniones que convoquen a tales fines los términos en que ejerza dicha representación de cuyos resultados mantendrá oportunamente informado además al grupo parlamentario regional y estadal que corresponda. Es todo del artículo 129, ciudadano presidente. En consecuencia, recomiendo que las diputadas y diputados se reúnan por bloques estadales y en esa discusión hagan la designación de uno o dos, la sugerencia de uno o dos diputadas y diputados que nos representarán ante los consejos de planificación de cada uno de los 23 estados. Hagámoslo con la suficiente amplitud para que sea una representación poderosa ante esos consejos de planificación y no pensemos que este año haya elecciones de gobernadores. Ciudadana secretaria, sírvase leer el artículo 130 del reglamento interior y de debate. Leo, Consejo de Estado, artículo 130. Un diputado o diputada representará a la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado. Dicha representación se elegirá al comienzo de cada periodo anual, en fecha acordada por la Asamblea Nacional dentro de los siete días continuos siguientes a su instalación y mediante votación realizada en la forma que establece el artículo 8 de este reglamento en cuanto sea aplicable. Quien represente a la Asamblea Nacional ante el Consejo de Estado rendirá cuenta aquella de sus actos e informará oportunamente de todo cuanto acontezca en el seno del Consejo. Asimismo, se obliga a coordinar con la Junta Directiva de la Asamblea Nacional los términos en que se ejerza dicha representación. Es todo del artículo 130, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y diputados, ¿alguna opinión sobre la conformación o la designación de un diputado para el Consejo de Estado? Tiene que escogerse hoy porque ya estamos en sobretiempo. Tiene la palabra el ciudadano diputado Diosdado Cabello. Gracias, señor presidente. Sí, como efectivamente establece el reglamento de interés de debate, deberíamos hacerlo hoy y formalmente el bloque de la patria, proponer al diputado Francisco Meliak para que nos represente y esté en las sesiones del Consejo de Estado. Todos conocemos la experiencia de Francisco Meliak, distintos niveles, ha sido gobernador, ministro, diputado, y sabemos que vamos a estar muy bien representados allí. Presidente de la Asamblea Nacional en su momento también. Antes de hacer la correspondiente designación, quisiera que nuestra querida secretaria lea el artículo 132 del reglamento de interés de debates. Limitaciones para el desempeño de otras funciones. Artículo 132. Los diputados o diputadas que representen a la Asamblea Nacional ante los consejos de planificación y coordinación de políticas públicas y ante el Consejo de Estado, no podrán desempeñar simultáneamente la presidencia o vicepresidencia o vicepresidencia de la Asamblea Nacional ni la presidencia o vicepresidencia de comisiones permanentes ni la coordinación de grupos parlamentarios regionales. Es todo, ciudadano presidente. Esto es por la magnitud de la responsabilidad que le son inherentes a las designaciones como representantes ante los consejos de planificación de los 23 estados y ante el Consejo de Estado de la República. En consecuencia, por la autoridad que nos confiere la ley, designamos al diputado Francisco Ameliach como representante del Parlamento Nacional ante el Consejo de Estado de la República. Gracias. 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 Aún cuando hemos agotado los temas del orden del día y en consideración con la disciplina que hasta ahora han venido demostrando nuestras queridas diputadas y nuestros queridos diputados, me permito dar un punto de información, un derecho de palabra al diputado Germán Escarra, presidente de la Comisión Especial para la Defensa de los Derechos de los Derechos de Venezuela sobre la Guayana Ezequiva. Muchas gracias, honorable presidente, vicepresidenta, secretaria, subsecretaria, honorables diputadas y diputados, mi saludo respetuoso y mi aplauso efusivo para la designación que se acaba de hacer para el Consejo de Estado. Pero creo que es importante, aunque sea complementariamente, hacer referencia al objeto, contenido, naturaleza, alcance del Consejo de Estado. Con toda humildad debo decir que conjuntamente con el presidente Chávez nos correspondió redactar esa norma que hoy aparece en la Constitución. De tal manera que se trata de una norma propuesta por el jefe de Estado entonces y es una norma que tuvo una ausencia tremenda en lo que es nuestra evolución constitucional. El padre Bolívar la propone en 1817 el Consejo de Estado, en 1818 el Consejo de Gobierno y en 1819 el Congreso Constituyente. Ese Consejo de Estado en su origen tenía y tiene un carácter consultivo. Debemos saber que hay dos modelos. El Consejo de Estado contencioso jurisdiccional, que es el Consejo de Estado francés y que en la América Latina se desarrolla en Colombia y algunos otros países. En el caso nuestro no, se trata de un Consejo de Estado eminentemente consultivo de los altos intereses de la nación. El presidente le solicita consultas que pueden ser plurinivel, es decir, pueden ser de nivel local, regional o nacional. Solo agrego a esta consideración histórica complementaria un trabajo de mi hermano, Carlos Escarra Malavén, quien en la propuesta de ley orgánica del Consejo de Estado se empeñó en colocar las comunas y así aparece en esa organización. El Procurador es el Secretario General del Consejo de Estado y la Vicepresidenta es la Presidenta del Consejo de Estado. De tal manera que estamos hablando de una institución constitucional de primera importancia para la Revolución Bolivariana. Primero, porque su origen está en Simón Bolívar, 1817. Y en segundo lugar, pongo las cartas a la orden, porque es una propuesta específica del presidente Chávez en todo lo que significó la doctrina bolivariana en aquel proceso constituyente. Quiero pedirles disculpas porque a veces me balanceo, pero es producto de la enfermedad por la que pasamos, el COVID, y todavía estoy, es decir, me muevo de un lado para otro. Así que pido disculpas, no estoy bailando. Si no, bueno, en todo caso, eso es el Consejo de Estado. Tengo un libro que lo pongo a la orden, lo pongo a la orden, que es casualmente el Consejo de Estado y el Proceso Constituyente. Muchísimas gracias, honorable Presidente. Muchísimas gracias a usted, querido diputado Germán Escarra, por siempre traer luces a las discusiones de esta Asamblea Nacional. Y aun cuando puede parecer irrelevante en razón de la intervención que tuviera el diputado Escarra y de la aclamación de las diputadas y diputados del nombramiento de Francisco Ameliat, yo considero necesario apegarnos de manera estricta a lo que está establecido en el artículo 130 que explica y nos remite al artículo octavo para la selección de distintos cargos, incluida la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y el representante ante el Consejo de Estado. En consideración entonces de las honorables diputadas y diputados, la designación del diputado Francisco Ameliat como representante del Parlamento ante el Consejo de Estado, sírvanse señalarlo de la manera acostumbrada. Ahora, queda aprobada la designación de Francisco Ameliat como representante ante el Consejo de Estado. Agotado como está el orden del día y exhortando nuevamente a que se acelere el trabajo de las comisiones permanente, antes de levantar la sesión, quiero señalarles que la semana que viene presentaremos un plan de trabajo para el despliegue de las honorables diputadas y los honorables diputados en el territorio nacional para la atención de materias que le competen directamente a este Parlamento. Sin otra materia que considerar, se levanta la sesión y se convoca para el próximo día martes a las 2 y 30 de la tarde. Y bueno, cuando son exactamente las 12 y 46 minutos de la tarde, nosotros le damos, por supuesto, punto final a lo que ha sido esta sesión ordinaria, la cuarta sesión ordinaria correspondiente a este año 2021. Sin embargo, antes de despedir esa transmisión, recordemos que bueno que estamos o estuvimos dándole cobertura en vivo y en directo. Diana Bonpar en la parte baja de la Asamblea Nacional y mi persona Daniel Motti. Importante, Diana, muchos tópicos de interés, puntos importantes para todo el país. En su primera instancia, por supuesto, en la Asamblea Nacional, hoy en la orden del día, fueron dos puntos fundamentales. El primero de ellos, lo que sería, o el terminar de conformar las comisiones permanentes y especiales de la Asamblea Nacional. Recordemos que son 15 comisiones, Diana. Y también, por último, por supuesto, se aprobó en primera discusión el debate por unanimidad para lo que sería la modificación de reglamento de interior y de debates del Parlamento venezolano. Diana Bonpar. Así es, Daniel Motti. Efectivamente, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, destacó la importante tarea que tienen todos los parlamentarios, específicamente desde nuestra Asamblea Nacional. También es importante destacar que estas diferentes comisiones se han creado para lo que sería el fortalecimiento y el trabajo articulado con nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, en los distintos motores productivos de nuestro país. ¿No es así, Daniel? Así es, Diana. Y bueno, no solamente estos dos puntos importantes fueron aprobados. Diana Bonpar, sobre todo Diana, que estuvo palpando allí lo que ocurría en la parte baja de la Asamblea Nacional. En mi caso, bueno, estuve acá con otros invitados parlamentarios también, conociendo cómo se manejaban no solamente las realidades del Parlamento, sino qué ha pasado en sus regiones. Otro punto muy importante que decía, informaba para todo el país, Jorge Rodríguez, en su condición como presidente de la Asamblea Nacional, es que en los pocos minutos será instalada la Comisión Especial del Parlamento para la Paz y la Reconciliación Nacional. Lo decía Jorge Rodríguez, rápidamente damos lectura a algunos de los integrantes que van a conformar esta Comisión Especial. Tenemos también a Timoseo Zambrano por la oposición venezolana, a Francisco Torrealba, a Roque Valero, también, por supuesto, importante Rudy Puerta por el Estado de La Guaira, a Nicolás Maduro Guerra, son parte de lo que serán los integrantes oficiales para conformar esta Comisión Especial para la Paz y la Reconciliación Nacional. Lo decía Jorge Rodríguez, también importante, él decía, además instaba como punto fundamental a recuperar ese parlamentarismo de calle. También anunciaba el otro país, o al país, Diana, lo que sería la conformación de las nuevas comisiones permanentes, importante, que también daba como presidente la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional para este nuevo periodo, Arle Herrera y Sol Muset. Bueno, cultores, también uno, importante poeta, periodista, escritor venezolano, reconoció en su hacer periodístico, y la otra, bueno, esposa, quien fue esposa de uno de los cultores venezolanos, reconocido históricamente como el cantor del pueblo, Alí Primera, resaltando el digno y noble pueblo del Estado Falcón. Así es, Daniel, Arle Herrera, dándole continuidad a lo que sería este Parlamento Nacional, a lo importante que es la información, la recreación. directamente desde el Parlamento Nacional también se destacaban las distintas comisiones que en sesiones pasadas destacaron todo el trabajo que van a venir desarrollando desde este Parlamento Nacional. Así es, y bueno, otro punto también importante, volvemos a recordarle que se aprobó en su primera discusión lo que sería esta ley para modificar el acuerdo interior de debate de la Asamblea Nacional. Pero Diosdado Cabello, no solamente en condición como diputado en representación al Estado Monara, sino también su condición como jefe del Bloque de la Patria ante la Asamblea Nacional, él tocaba puntos importantes que es esa nueva función que debe de ocupar, que debe de ejercer un parlamentario revolucionario. Decía también y hacía la propuesta de que todo aquel que tenga una propuesta, valga la redundancia de modificación de reglamento interior de debates, que la haga llegar ante el seno de las comisiones para que sean debatidos en las próximas horas, en segunda discusión. También decía, importante oído el tambor, que la nueva estructura de la Asamblea Nacional debe de ser y referirse y fijarse preferiblemente en los problemas del poder popular para darle pronta solución a los problemas del pueblo. Y también decía, por supuesto, de colocar un segundo vicepresidente en cada comisión permanente. También fue designado Francisco Amélias en representación al Estado, pues, de Carabobo como representante del Parlamento ante el Consejo de Estado de la República Bolivariana de Venezuela. Sin lugar a dudas, creo que una sesión ordinaria, la cuarta del año, por supuesto, donde no hubo desperdicio ni de tiempo, ni de información, y siempre en pro de trabajar por el bienestar social. Daniel, también es importante destacar que muchos de los diputados que participaron el día de hoy, que se encuentran presentes el día de hoy, destataron todo el trabajo que van a venir realizando a nivel sectorial. a nivel regional, incluyendo también todas las propuestas que vienen saliendo directamente desde el pueblo venezolano, desde los distintos sectores de nuestro territorio nacional. Asimismo, es importante destacar que el presidente de la República realizó un llamado a la organización de diferentes comisiones que permita defender toda nuestra Guyana y también el desequivo, porque es importante destacar este tema tan importante que ha tocado el presidente Nicolás. Así es, Diana, y bueno, tú tocando el tema del desequivo, que es importante, recordemos que se armó una comisión especial para la defensa del desequivo, liderada por el constituyente especialista en materia constitucional, Germán Escarra, quien además, Diana, bueno, también estaba no solamente al poder legislativo, sino al poder popular organizado a la defensa del desequivo. Recordemos que, bueno, todo es marcado en ese decreto exactamente de Ginebra, en el Acuerdo de Ginebra, el 17 de febrero de 1966. También decía Diosdado Cabello el término de esta jornada parlamentaria, que en los próximos días, por supuesto, se estará dando a conocer, también lo decía su presidente Jorge Rodríguez, el plan de trabajo de despliegue total de los distintos diputados, los 277 a escala nacional, para recuperar lo que en su momento impulsaba, además, el gladiador de la revolución bolivariana, Darío Vivas, Juan Carlos Alemán, que era lo que ocurrió en el año 2013, 2014 y finales de 2015, que era ese parlamentarismo de calle. Responder las llamadas, darle la cara al poder popular y la solución pronta de los problemas, lo decía claramente, así que esperemos nuevas buenas por parte del Parlamento venezolano, no solamente para la situación económica del país, sino también para la solución y el beneficio, el fortalecimiento de los servicios públicos importantes, una demanda popular. Así es, Daniel, ya que conversamos sobre el tema de los servicios públicos, es importante destacar que el presidente, durante su mensaje anual, destacó este nuevo proceso que viene para el 2021, para realizar lo que sería el pago de manera digital en nuestro transporte público. Nuestro diputado Juan Carlos Alemán destacaba este trabajo que se viene realizando desde todos los sectores de nuestro país, específicamente, mejorando los distintos sectores públicos para nuestra población venezolana y el transporte, destacaba también que es muy importante realizar todo lo que sería el fortalecimiento adecuado de manera digital, ¿no? Es así, Daniel. Así es, Diana, y bueno, tú, importante recordar que nuestra compañera, Diana Bonpart, se encontraba en la parte baja de este ciclo de sesiones, Diana, y veía que tú conversabas con el diputado José Gregorio Correa, y además que ahí se le daba claramente un mensaje al poder popular, al pueblo venezolano, de trabajar en este nuevo parlamento desde la unificación, desde la unión, pues partiendo o sacando un poco al lado lo que serían las diferencias o los tintes políticos. De hecho, como dato curioso, José Gregorio Correa, perteneciente a la bancada de la oposición venezolana, que además se conformó hoy junto al Parlamento Indígena, respaldaba la propuesta de Diosdado Cabello de ir rumbo a la modificación de reglamento de interior y debates de la Asamblea Nacional. Así que creo que ese es un mensaje contundente, una Asamblea Nacional conformada por los diferentes tintes políticos del país, y todo es por el bienestar social. Así es, Daniel. Efectivamente, el diputado destacaba todo este trabajo que van a venir realizando desde la oposición y desde nuestro gobierno nacional para continuar realizando el fortalecimiento y el trabajo articulado y así realizar y seguir protegiendo y consolidar la paz en nuestra nación. Así es, Diana. A una hora 45 minutos en vivo y en directo que estuvimos llevándole paso a paso lo que ocurría desde el Parlamento venezolano. Sin embargo, me avisa el equipo de prensa y de producción que nos trasladamos rápidamente con Jorge Rodríguez, presidente de la Sociedad Nacional. Sin embargo, por ahora nos toca despedir lo que ha sido esta sesión ordinaria del día de hoy, Ana Bumbal. Así es, Daniel. A todos nuestros televidentes, la invitación es que puedan interactuar con nosotros a través de nuestras distintas plataformas digitales por ANTV-Venezuela. Pueden mandarnos sus mensajitos. Nosotros vamos a estar atentos y pueden continuar interactuando con nosotros. Así es, 12.56, 21 de la tarde, marca el reloj claramente en Caracas, Venezuela. Les propongo marcar una pausa a la vuelta que ocurrirá de la instalación oficial de la Comisión Especial para la Paz y la Consolidación del País. La reconciliación. Los detalles en pocos minutos. Ya regresamos. Gracias. 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 ¡Gracias!